Bien, con Cristian Ávila, responsable del Spain Racing. Bueno, Cristian, primero, buenas tardes para vos. Contame cómo viene viviendo el equipo este fin de semana. Buenas tardes, ¿cómo te va? Más o menos, Luciano, vinimos a ver que se piste solamente porque Nicolás está suspendido con algunos toques de pista. Luciano nunca corrió aquí y es muy nuevo todo para él y se está complicando un poco el frenaje y la chicana. El auto no está frenando, a pesar de tener todos los frenos absolutamente nuevos así que bueno, seguirá trabajando antes de que aprender a frenar y hacer la chicana más rápido porque el motor es muy bueno. Perfecto, en la semana se le otorgó un beneficio reglamentario a Torino. Quiero que me comentes qué te parece, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo viste? Bueno, es relativo. O sea, sí estoy de acuerdo, es muy bueno. Cuando te bajan kilos es como que te den potencia, está muy bien. El auto hace todo mejor, frena mejor. 15 kilos no es mucho, pero es suficiente como para un retoque reglamentario. En el caso nuestro no lo aprovechamos porque no tenemos ya de dónde sacar los kilos al auto. Está en el peso. El piloto nuestro es liviano, es muy chico, liviano. O sea, no es que contamos con un piloto muy alto o con un peso alto que no te permite bajar los kilos del auto. No tenemos de dónde sacárselo. No sé los otros equipos si pudieron haber sacado kilos o no. Nosotros tenemos todo lo mejor que puede tener un auto TC. Sí, el tema es que reglamentariamente se han puesto muchas cosas por seguridad que están muy bien y eso ha incrementado el peso de los TC. Y no hay de dónde sacar, no le podemos cortar un caño al auto. Así que desde ese punto de vista veo una complicación. No sé los demás equipos. Perfecto. ¿Hubiera preferido tal vez otro beneficio para la marca? Yo en el caso nuestro no sé si necesitamos un beneficio. Yo no puedo hablar por la marca en sí porque no estamos en la punta. Al no estar en la punta con un auto TC no puedo decirte bien lo que estamos necesitando. En el caso nuestro no. No hace falta trabajar, que el piloto se concentre más también y haga mejor las cosas. Nosotros hacemos mejor las cosas junto con el piloto. Ese es el secreto que se llama adelante así tener un conjunto que ande todo bien. Y nosotros estamos faltos de un conjunto que esté todo bien. No te puedo hablar de la marca con respecto a los autos de punta porque no sé los que están necesitando ellos. Pero 15 kilos les va a venir bien seguro. A quien los pueda bajar, ¿no?